Hola, bienvenidos al canal Santo Espíritu de Dios en donde encontrarás las mejores historias de la Biblia. Hoy toca conocer la historia de Oseas Profeta Menor, da like y suscríbete si te gusta el contenido. En los días antiguos, cuando las tierras se extendían vastas y llenas de misterio bajo el cielo siempre cambiante, había un reino dividido por sus propias pasiones y temores. Este era el reino de Israel, un tapiz de creencias, culturas y conflictos. La historia nos lleva ahora a un periodo especialmente turbulento, marcado por la inestabilidad política, la decadencia social y una profunda crisis espiritual. Era un tiempo en que los reyes cambiaban con la misma rapidez que las fases de la luna, y cada uno dejaba su propia huella, a menudo sangrienta, en la historia del reino. Oseas, nuestro profeta, nació y vivió en este crisol de cambio y desafío. Profetizó durante los reinados de Usías, Jotam, Acas y Ezequías en Judá, y Jeroboam II en Israel. Cada uno de estos reyes, en su manera única, contribuyó al tejido complejo de la historia en la que Oseas encontró su voz. Bajo el yugo de estos monarcas, Israel se balanceaba al borde de la catástrofe, dilacerado por las tensiones internas y amenazado por enemigos externos. La sociedad estaba fracturada. Los ricos se volvían más ricos a expensas de los pobres, la justicia era una moneda de cambio, y la idolatría se extendía como una enfermedad. Los altares a dioses extranjeros proliferaban en las colinas, y los ritos paganos contaminaban el aire con su promesa de poder y prosperidad. Era un tiempo en que el corazón de Israel había desviado su mirada de su primer amor, su fe en el único Dios verdadero, en busca de amantes menos exigentes y más visibles. En este escenario, Oseas emergió como una voz solitaria, pero firme. Su vida no sería fácil, estaba destinado a vivir una parábola humana, un reflejo de la tumultuosa relación entre Dios e Israel. Su amor personal y sufrimiento servirían como un espejo del amor inquebrantable de Dios hacia un pueblo que constantemente se alejaba de él. Pero antes de que Oseas pudiera hablar al corazón de su pueblo, primero tuvo que escuchar la voz que llamaba en el desierto de su propia alma, una voz que le llevaría por un camino de profundo dolor personal y revelación divina. La historia de Oseas comienza réplemente no con palabras de condena o juicio, sino con un acto de amor incomparable. Este amor lo llevaría a las profundidades del desprecio social y al borde del desespero personal, solo para revelar una verdad más grande y más esperanzadora que cualquier mensaje de destrucción. En los capítulos que siguen, exploraremos la vida de Oseas, su mensaje, y cómo, a través de su experiencia, se nos ofrece una ventana a la naturaleza inmutable del amor divino, un amor que desafía nuestra comprensión y trasciende nuestros fallos. Así, con el telón de fondo de un reino en la encrucijada, comienza nuestra historia, una narración de amor, pérdida, redención y esperanza, entrelazada con la vida de un hombre cuya misión era recordar a su pueblo el amor de un Dios que no estaba dispuesto a dejarlos ir. En el crepúsculo de una era definida tanto por su esplendor como por su decadencia, la figura de Oseas se alza singular y profundamente humana. Este hombre, que caminaba entre las sombras de gigantes espirituales y reyes terrenales, no era de apariencia imponente ni de linaje real. Oseas era, ante todo, un hombre del pueblo, cuyo corazón latía al ritmo del sufrimiento y la esperanza de sus compatriotas. Pero dentro de él ardía una llama, encendida no por ambiciones terrenales sino por un llamado divino que lo consumía. Su nombre, Oseas, que significa, salvación, era un presagio de su misión, aunque el camino que debía recorrer estaría lejos de cualquier salvación personal en términos mundanos. Su llamado profético no vino acompañado de truenos ni señales espectaculares, sino del susurro persistente de una voz que buscaba no sólo su atención, sino su total sumisión. Esta voz, la del Dios de Israel, lo llevó a un entendimiento profundo de una verdad dolorosa, su vida sería un testimonio vivo del amor de Dios por un pueblo obstinadamente infiel. El núcleo de su mensaje y el símbolo más poderoso de su profecía sería su propio matrimonio. Dios le instruyó a Oseas que tomara por esposa a Gomer, una mujer conocida por sus infidelidades, una elección que dejaría perplejos a muchos. Este matrimonio no era meramente un acto de redención personal o un simple gesto profético, era una representación viva del amor de Dios hacia el pueblo de Israel, un pueblo que había abandonado a su verdadero esposo para perseguir amantes que prometían satisfacción inmediata pero que, al final, sólo ofrecían vacío y desolación. La vida matrimonial de Oseas no sería fácil. Gomer, símbolo de la infidelidad de Israel, le causaría un dolor indescriptible con sus continuas traiciones. Pero a través de este dolor, Oseas experimentaría en carne propia la angustia de Dios ante la infidelidad de su pueblo. Cada lágrima derramada por Oseas, cada noche de soledad y desesperación, reflejaba el corazón roto de Dios por un Israel que lo había abandonado por dioses falsos y promesas vacías. Este matrimonio, con sus altibajos, sus momentos de amor y profunda traición, se convertiría en el centro alrededor del cual giraría la profecía de Oseas. A través de él, Dios demostraría su amor inquebrantable, su disposición a perdonar y su incesante deseo de restauración. La vida de Oseas se convertiría en una parábola viviente, una que hablaría no sólo a su generación, sino a todas las que vendrían después. Así, con un corazón cargado de una misión divina y personal, Oseas se adentró en el tumultuoso mar de la vida pública de Israel. Su mensaje, impregnado de amor y dolor, promesas y advertencias, buscaría abrirse camino en los corazones endurecidos de su pueblo. Su historia, marcada por el amor incondicional y la redención, serviría como un faro de esperanza en medio de la tormenta, recordándonos a todos del incansable amor de Dios, incluso en los momentos más oscuros. En el corazón de las turbulencias de Israel, donde los ecos de la infidelidad y la idolatría resonaban en cada esquina del reino, el mensaje de Oseas se alzaba como un faro de luz en una noche oscura. No era un mensaje de condena sin esperanza, ni un lamento sin solución. Era, en su esencia, un llamado al arrepentimiento, una invitación a la restauración y una declaración audaz del amor inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Este amor no era superficial ni condicional, era un amor profundo, complejo y, a menudo, doloroso, que buscaba no sólo la obediencia, sino el corazón mismo de Israel. A través de las vivencias de Oseas y su matrimonio con Gomer, Dios revelaba la naturaleza de este amor divino, un amor que no se disuadía ante la traición ni se apagaba con la infidelidad. Era un amor que perseguía, que esperaba pacientemente y que estaba dispuesto a perdonar, siempre y cuando hubiera un retorno genuino, un verdadero arrepentimiento. El propósito del libro de Oseas, entonces, se desplegaba en múltiples capas. Primero, buscaba exponer la gravedad de los pecados de Israel, no para condenar por condenar, sino para hacer consciente al pueblo de su lejanía de Dios. La idolatría, la injusticia social, la confianza en alianzas políticas en vez de en Dios, todas estas eran manifestaciones de un corazón desviado, de una relación rota que necesitaba ser restaurada. Pero la revelación de estos pecados era sólo el principio. El corazón del mensaje de Oseas yace en la incansable búsqueda de Dios por restaurar esa relación. A través de las profecías de Oseas, Dios extendía una invitación al arrepentimiento, una oferta de perdón a aquellos que se volvieran de sus caminos cerrados y buscaran su rostro una vez más. Era una promesa de que, a pesar de la profundidad del pecado, la misericordia de Dios era más profunda aún, y su deseo de restauración superaba la rebeldía de su pueblo. Además, el mensaje profético de Oseas no sólo miraba hacia el pasado, señalando los errores cometidos, ni se quedaba en el presente, en la invitación al arrepentimiento. También se proyectaba hacia el futuro, prometiendo una era de renovación y restauración donde la relación entre Dios e Israel sería restaurada completamente. En esta visión futura, el amor y la justicia fluirían como un río, y el conocimiento de Dios cubriría la tierra como las aguas cubren el mar. La historia de Oseas, entonces, se convierte en una poderosa narrativa de redención. Cada capítulo, cada verso, lleva impregnado el dolor del amor traicionado, pero también la esperanza del amor redentor. Es un recordatorio de que, no importa cuán lejos hayamos vagado, la puerta al retorno siempre está abierta, y el camino de regreso está iluminado por la promesa del amor inquebrantable de Dios. Así, la vida y el mensaje de Oseas se entrelazan en una invitación eterna a volver a casa, a restaurar lo que se ha roto y a redescubrir el amor desde el cual nunca fuimos excluidos, sino del cual nos desviamos. En el corazón de su profecía, Oseas nos llama a todos a reconocer y responder a este amor divino que, incluso en nuestra más profunda infidelidad, espera nuestro regreso con brazos abiertos. En las páginas de nuestra historia, el matrimonio de Oseas con Gomer se yergue como un testimonio viviente, un espejo del divino amor perseverante en medio de la más profunda traición. La vida personal de Oseas, marcada por este enlace singular, nos sumerge en un relato de amor, dolor y redención que trasciende el tiempo y el espacio, hablando directamente al alma humana. Oseas, al obedecer el mandato divino de unirse en matrimonio con Gomer, embarcó en un viaje que pocos corazones podrían soportar. Gomer, cuya belleza era innegable, llevaba consigo las cicatrices de un espíritu inquieto, su vida marcada por decisiones que la alejaban de la promesa de un amor incondicional. Esta unión, desde su inicio, estaba destinada a ser más que la suma de sus partes, era un reflejo de un amor mucho más grande, el amor de Dios por su pueblo, un amor que se mantiene firme ante la adversidad y la infidelidad. La vida matrimonial de Oseas estaba lejos de ser idílica. Los días se sucedían entre momentos de felicidad fugaz y largas temporadas de soledad y traición. Gomer, atrapada en un ciclo de búsqueda insaciable, abandonaba el hogar en pos de amores pasajeros, dejando atrás un corazón desgarrado. Cada partida de Gomer era un golpe al alma de Oseas, una herida que se negaba a cicatrizar, reflejando el dolor de un dios que veía a su propio pueblo alejarse, una y otra vez, en pos de dioses falsos y promesas vanas. Sin embargo, en el centro de esta tormenta de emociones, la fidelidad de Oseas nunca flaqueaba. Su amor por Gomer, aunque probado hasta el límite, permanecía inquebrantable, una manifestación humana del amor eterno de Dios. Cada vez que Gomer regresaba, Oseas la recibía, no con reproches o condenas, sino con brazos abiertos, dispuesto a sanar las heridas del pasado y comenzar de nuevo. Esta repetida acción de perdón y restauración era un eco vivo del llamado de Dios a Israel para que se arrepintiera y volviera a su primer amor. La vida personal de Oseas se convirtió, así, en una parábola viva de la relación entre Dios e Israel. La fidelidad de Oseas ante la infidelidad de Gomer ilustraba la constancia de Dios frente a las repetidas transgresiones de su pueblo. A través de esta poderosa analogía, Oseas comunicaba un mensaje profundo, a pesar de la traición y el abandono, el amor de Dios permanecía inalterable, siempre dispuesto a perdonar, siempre anhelante de restaurar la relación rota. La historia de Oseas y Gomer nos revela la profundidad del amor divino, un amor que va más allá de la comprensión humana. Nos muestra que, no importa cuán lejos nos alejemos, el camino de regreso siempre está abierto. En las profundidades de nuestro fracaso y en la oscuridad de nuestra desesperación, el amor de Dios nos busca, nos llama y nos recibe de nuevo, dispuesto a comenzar de nuevo, a construir sobre las ruinas de nuestro pasado una nueva historia de amor y redención. Así, la vida personal de Oseas no es sólo la crónica de un matrimonio desafiante, sino una ventana al corazón de Dios, un testimonio de su amor inagotable que, incluso ante la más grande de las infidelidades, nunca deja de esperar, nunca deja de amar. Mientras la vida de Oseas se desplegaba como una parábola viviente de amor y perdón, su voz profética resonaba a través de las calles, mercados y templos de Israel, llevando consigo un mensaje que era tanto un bálsamo como una espada. Este mensaje, arraigado en la experiencia personal de Oseas y su relación con Gomer, se extendía más allá de los confines de su hogar, alcanzando el corazón mismo de una nación en la encrucijada. El profeta hablaba con una autoridad que sólo podía venir de una íntima comunión con Dios, y sus palabras, a menudo duras, buscaban despertar a Israel de su letargo espiritual. La idolatría, esa infidelidad persistente hacia el Dios que los había liberado y amado, era el pecado capital contra el cual Oseas clamaba con fervor. Veía como su pueblo, como Gomer, se entregaba a amantes que prometían riqueza, seguridad y placer, pero que, en realidad, los llevaban más profundamente a la esclavitud del espíritu. La injusticia social era otra llaga abierta en el cuerpo de la nación. Oseas denunciaba como los pobres eran oprimidos y como la justicia, que debía ser un derecho inalienable, se había convertido en un bien de lujo, accesible sólo para aquellos con medios para comprarla. La corrupción permeaba todos los estratos de la sociedad, desde los más altos cargos del gobierno hasta los más humildes rincones de las ciudades. Pero la voz de Oseas no se limitaba a la denuncia, su mensaje también estaba impregnado de una promesa divina de juicio. Este juicio, sin embargo, no era el fin último, sino un medio para llevar al pueblo a la reflexión y el arrepentimiento. El profeta advertía sobre el inminente juicio divino, una consecuencia natural de sus acciones, que caería no sólo sobre Israel sino también sobre las naciones circundantes que habían influenciado o participado en su caída. Era una llamada a reconocer la seriedad de su pecado y la realidad de sus consecuencias. Sin embargo, en medio de las advertencias y la promesa de juicio, el mensaje de Oseas estaba profundamente entrelazado con esperanza. Las sombras de la condenación se veían intercaladas con destellos de luz, promesas de restauración y redención que surgían como flores en un desierto. Oseas proclamaba que, aunque Israel debía enfrentarse a las consecuencias de sus pecados, el amor de Dios seguía siendo inmutable, y su deseo de restaurar a su pueblo era tan firme como siempre. Estas promesas de restauración no eran meras palabras vacías, eran compromisos divinos de un nuevo comienzo. Oseas hablaba de un tiempo en el que las heridas serían sanadas, las relaciones restauradas y el pueblo volvería a vivir en armonía con su creador. La idolatría sería derrotada, la justicia fluiría como un río, y el amor y el conocimiento de Dios llenarían la tierra como las aguas cubren el mar. Era una visión de un futuro en el cual el amor de Dios triunfaría sobre la infidelidad y la gracia sobre el juicio. El mensaje profético de Oseas, por lo tanto, se convierte en una poderosa dualidad de advertencia y esperanza, juicio y redención. En él, vemos reflejado el corazón de Dios, que, aunque herido por la infidelidad de su pueblo, sigue abierto a su arrepentimiento y retorno. A través de Oseas, Dios invita a Israel a un viaje de retorno a él, prometiendo que, incluso en medio del juicio, hay esperanza para la restauración y la renovación. En esta promesa, encontramos el eco de un amor que no solo perdona sino que transforma, un amor que redime no solo a individuos, sino a naciones enteras. En el rico tapiz de la profecía de Oseas, los símbolos se entretejen con la historia, creando un lenguaje que habla más allá de las palabras. Cada elemento, desde el íntimo drama de un matrimonio hasta el ciclo eterno de la agricultura y la naturaleza salvaje de los animales, se convierte en un vehículo para revelaciones más profundas. Estos símbolos no solo adornan el texto, son las claves para desbloquear las capas de significado enterradas en el corazón del mensaje de Oseas. El matrimonio, un espejo del pacto divino. El matrimonio entre Oseas y Gomer es el símbolo central, la metáfora viviente que Dios utiliza para revelar la profundidad de su amor y el dolor de su traición por parte de Israel. Este símbolo va más allá de la mera narrativa, se convierte en un espejo en el que se refleja la relación entre el Creador y su pueblo. A través de la fidelidad de Oseas ante la infidelidad de Gomer, se nos enseña sobre la naturaleza incondicional del amor divino, un amor que perdona y busca restaurar, a pesar del dolor que causa la traición. La agricultura, ciclos de juicio y renovación. Oseas emplea imágenes de la agricultura, sembrar, cosechar, lluvia temprana y tardía, para hablar de juicio y promesa. Israel es a menudo comparado con una tierra infértil o una cosecha arruinada, simbolizando las consecuencias naturales de su alejamiento de Dios. Sin embargo, en estas mismas imágenes, también encontramos la promesa de renovación, así como la tierra puede ser restaurada a través del cuidado y la lluvia oportuna, así también puede ser el corazón de un pueblo restaurado por el arrepentimiento y el retorno a Dios. Estos ciclos de la agricultura reflejan los ciclos espirituales de muerte y renacimiento, juicio y gracia. Los animales, instintos y consecuencias. Los animales en las profecías de Oseas sirven como poderosas metáforas de protección, guía y también de juicio. Se habla de leones, leopardos y osos como agentes de juicio, simbolizando las fuerzas destructoras que pueden desatarse como consecuencia de la infidelidad. Al mismo tiempo, estas imágenes resaltan la vulnerabilidad de Israel, comparado a menudo con una oveja perdida o un ternero terco. A través de estos símbolos, Oseas advierte sobre los peligros de seguir instintos cerrados, mientras invita a seguir al pastor verdadero, que guía hacia pastos seguros y aguas de descanso. Enseñanzas morales, espirituales y sociales. A través de estos símbolos, Oseas teje una rica enseñanza moral, espiritual y social. Moralmente, el llamado es a la fidelidad y la justicia, a vivir en conformidad con los valores divinos en lugar de los deseos egoístas o las influencias corruptoras. Espiritualmente, la enseñanza central es el amor incondicional de Dios, un amor que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a él. Socialmente, Oseas aboga por una sociedad donde la justicia fluye como un río y la rectitud como un arroyo inagotable, destacando la necesidad de cuidar a los menos afortunados y mantener la integridad en las relaciones humanas. En resumen, Oseas utiliza el simbolismo para comunicar verdades profundas sobre la naturaleza de Dios, la condición humana y el camino hacia la restauración. A través de estos símbolos, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras relaciones y nuestro compromiso con los valores espirituales y morales que sostienen una sociedad justa y compasiva. En las historias de amor, traición, juicio y renovación, encontramos no sólo la crónica de un antiguo pueblo, sino un espejo de nuestras propias vidas, llamándonos a vivir en armonía con el amor divino que busca incansablemente restaurarnos. En el corazón palpitante de una época marcada por la convulsión y el cambio, el mensaje de Oseas emergió como un clarín en la niebla, un llamado a la conciencia de un pueblo atrapado en la encrucijada de su propia historia. La recepción de este mensaje, sin embargo, no fue uniforme, reflejando la complejidad y la división de una sociedad en conflicto con su identidad espiritual y sus obligaciones morales. Para algunos, las palabras de Oseas resonaron con la fuerza de un trueno, sacudiendo los cimientos de sus vidas y llevándolos a una profunda introspección. Estos corazones, movidos por la intensidad de su amor y la profundidad de su arrepentimiento, encontraron en el mensaje del profeta un camino de regreso a la fidelidad, una guía para restaurar la relación rota con su Dios. La promesa de restauración y redención que Oseas proclamaba se convertía para ellos en un faro de esperanza, una luz en la oscuridad de su desesperación. Sin embargo, para otros, las palabras de Oseas eran como semillas caídas en suelo pedregoso, recibidas con escepticismo o desdén. La atracción hacia prácticas religiosas alternativas era fuerte, alimentada por la promesa de prosperidad inmediata y la satisfacción de deseos terrenales. Estas prácticas, enraizadas en la cultura y la tradición, ofrecían un contraste tentador a la demanda de un compromiso inquebrantable y exclusivo con llave. La idolatría, con sus rituales y sus dioses accesibles, presentaba una alternativa seductora a la rigurosidad de la fe monoteísta, que demandaba no sólo adoración, sino también una conducta moral y justa. La sociedad de Israel estaba, por tanto, dividida, oscilando entre la fidelidad a las enseñanzas ancestrales y la atracción hacia cultos extranjeros que prometían poder y protección. En este contexto, el mensaje de Oseas no sólo era contracultural, sino también confrontativo, desafiando las normas y expectativas de una época que valoraba la riqueza y el éxito por encima de la integridad y la fidelidad espiritual. El impacto de las profecías de Oseas en su tiempo, por lo tanto, fue mixto, un reflejo de la complejidad humana frente a la divinidad. Para aquellos que escucharon y aceptaron su mensaje, Oseas ofrecía un camino de esperanza y redención, una oportunidad para reconstruir sobre los escombros de la infidelidad una relación renovada con Dios. Pero para aquellos cuyos corazones estaban endurecidos, sus palabras se convirtieron en un testimonio de juicio, una evidencia de la brecha cada vez más amplia entre el pueblo y su creador. A través de las generaciones, el mensaje de Oseas ha continuado resonando, un recordatorio eterno de la lucha entre la fidelidad y la infidelidad, entre el amor divino inmutable y las tentaciones cambiantes del mundo. En el drama de su vida personal y en la fuerza de su profecía, encontramos no sólo la historia de un pueblo antiguo, sino una narrativa continua de la relación humana con lo divino, una historia de amor, pérdida y la incesante esperanza de restauración. En el vasto lienzo de la historia, donde cada pincelada representa los anhelos, luchas y revelaciones de la humanidad, el legado de Oseas se destaca como un faro de luz inextinguible. Su mensaje, nacido en el tumulto de una era plagada por la confusión y la traición, trasciende los confines de su tiempo, hablando a corazones y sociedades a través de las edades con una resonancia que no ha perdido fuerza. El profeta Oseas, con su vida y palabras, plantó semillas de una verdad eterna que germinaron en el suelo fértil de corazones dispuestos a escuchar. Su llamado al arrepentimiento, tejido con la promesa de un amor y una restauración divinos inquebrantables, no era sólo para el Israel de su época. Esta imitación divina, a volver a los brazos de un amor que no abandona, se ha convertido en un eco a través de los siglos, encontrando relevancia en cada generación que enfrenta sus propios ídolos y desafíos morales. En la Edad Media, cuando la oscuridad parecía cernirse sobre la tierra con la opresión y las guerras en nombre de la religión, el mensaje de Oseas ofreció un recordatorio de que, incluso en medio del juicio más severo, la esperanza de restauración brilla eternamente para aquellos que se vuelven sinceramente hacia su creador. Durante la Reforma, este llamado resonó una vez más, inspirando a hombres y mujeres a buscar una fe purificada, libre de las cadenas de la corrupción y la idolatría eclesiástica, recordándoles que el verdadero amor y la verdadera devoción a Dios superan cualquier construcción humana. En la modernidad, con sus rápidos cambios y desafíos éticos, la voz de Oseas sigue siendo pertinente. Nos recuerda que, en medio de la persecución de la riqueza, el poder y el placer a expensas de la justicia y la misericordia, hay un llamado a regresar a los principios fundamentales de amor y compasión que deben guiar nuestras vidas y sociedades. Oseas nos desafía a mirar más allá de nuestras necesidades y deseos inmediatos, a reconocer el vacío que sólo puede ser llenado por una relación restaurada con lo divino. El legado de Oseas es, por tanto, un testimonio de la capacidad del amor divino para atravesar las barreras del tiempo, la cultura y la circunstancia. Nos enseña que, no importa cuán profundo sea nuestro fracaso o cuán lejos hayamos vagado, la posibilidad de redención y restauración siempre está al alcance. Esta promesa de amor incondicional y perdón eterno ofrece un puerto seguro en las tormentas de la vida, un ancla para el alma en tiempos de incertidumbre. A través de las generaciones, el mensaje de Oseas ha servido como un espejo en el que individuos y comunidades pueden verse reflejados en su más cruda realidad, pero también en su potencial más elevado. Nos recuerda que, a pesar de la tendencia humana hacia la infidelidad y el error, la gracia divina está siempre dispuesta a abrazarnos de nuevo, a tejer de nuestras vidas dispersas y rotas una nueva historia de amor y esperanza. Así, el legado de Oseas perdura, no sólo como una reliquia del pasado, sino como una voz viva y vibrante que continúa hablando a nuestras realidades más profundas, guiándonos hacia un futuro donde el amor y la fidelidad se encuentren, donde la justicia y la paz se besen. En este legado, encontramos no sólo la promesa de restauración para un pueblo antiguo, sino la invitación eterna a toda la humanidad para experimentar la transformación a través del amor inquebrantable de Dios. En la trama siempre en evolución de la experiencia humana, los temas intemporales de amor, perdón, justicia y restauración, tan profundamente arraigados en el mensaje de Oseas, resuenan con una claridad sorprendente en el escenario de nuestro mundo actual. En un tiempo marcado por la división, el conflicto y una sed insaciable de autenticidad y propósito, las palabras de Oseas nos llaman a un viaje de retorno a principios fundamentales que pueden sanar, unir y transformar. Amor incondicional en un mundo condicional. En una era donde el amor a menudo se condiciona al rendimiento, al estatus o a la reciprocidad, el amor incondicional de Dios, como se revela en Oseas, nos desafía a expandir nuestras propias capacidades de amar. Nos invita a amarnos, no solo a quienes nos aman, sino también a aquellos que consideramos, otros, o incluso enemigos. Este amor radical puede ser el antídoto contra la polarización y el odio que desgarra el tejido social, construyendo puentes donde antes había muros. El poder del perdón en una era de culpa. El perdón, un tema central en la vida y mensaje de Oseas, ofrece una poderosa herramienta para la reconciliación personal y colectiva. En un mundo que almacena agravios y alimenta resentimientos, la disposición a perdonar, a liberar a otros de la deuda de sus ofensas, puede liberarnos de ciclos de venganza y amargura. Oseas nos enseña que el perdón no es un signo de debilidad, sino una manifestación de fuerza, una elección valiente que abre el camino hacia la sanación y la restauración. Justicia como fundamento de la paz social. La denuncia de Oseas contra la injusticia y la opresión es tremendamente relevante para nuestro tiempo, donde las desigualdades sociales y económicas continúan desafiando los ideales de equidad y justicia. Su mensaje nos recuerda que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Nos llama a ser agentes de cambio, promoviendo sistemas y estructuras que aseguren la dignidad, el respeto y la equidad para todos, reconociendo que la justicia es el fundamento sobre el cual se construye una sociedad verdaderamente próspera y pacífica. Restauración, un camino hacia la renovación. Finalmente, la promesa de restauración en Oseas nos habla de esperanza y renovación en medio de la ruina. En una cultura a menudo atrapada en el cinismo y la desesperación, la visión de Oseas de una restauración completa ofrece un recordatorio de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. Este mensaje nos anima a mirar más allá de nuestro presente fracturado hacia un futuro restaurado, trabajando individual y colectivamente hacia la curación de nuestras comunidades, la restauración de nuestras relaciones y la renovación de nuestro mundo. Así, las enseñanzas de Oseas para la actualidad nos invitan a contemplar y encarnar principios eternos que tienen el poder de transformar no sólo vidas individuales, sino también sociedades enteras. Nos llaman a un viaje de retorno a lo esencial, a redescubrir el amor, el perdón, la justicia y la restauración como pilares sobre los cuales construir una vida y un mundo más compasivo, justo y sanador. En la medida en que escuchamos y respondemos a este llamado, podemos comenzar a tejer una nueva narrativa para nuestra época, una narrativa de esperanza, sanación y transformación inspirada en la sabiduría intemporal de Oseas. En las páginas de nuestra historia, tejida con los hilos del tiempo y salpicada con las sombras y luces de incontables amaneceres y atardeceres, el relato de Oseas resuena con una llamada eterna, trascendiendo las eras para llegar al corazón de cada lector. Esta no es sólo la crónica de un profeta antiguo y su amor inquebrantable, sino también una invitación personal a cada uno de nosotros, a mirar dentro de nuestras almas, a examinar nuestras propias vidas y a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino. La historia de Oseas, con sus profundas capas de amor, dolor, perdón y restauración, nos ofrece una lente a través de la cual podemos ver nuestras propias experiencias, nuestros propios fracasos y nuestras propias esperanzas de redención. En la vulnerabilidad de Oseas y su incansable búsqueda de Gomer, se nos invita a considerar cómo nosotros mismos buscamos y respondemos al amor incondicional que nos rodea, a menudo de formas que apenas comprendemos. La invitación es, entonces, a una reflexión profunda, ¿cómo vivimos el amor incondicional en nuestras propias vidas? ¿Cómo nos enfrentamos a nuestros fracasos, a nuestros momentos de infidelidad hacia lo que sabemos que es verdadero y bueno? Y, tal vez lo más importante, ¿cómo respondemos al llamado al arrepentimiento y a la promesa de restauración que se nos ofrece, no con una condena, sino con brazos abiertos? La historia de Oseas nos desafía a mirar más allá de nuestras imperfecciones y a ver la posibilidad de una gracia transformadora, una gracia que no se basa en nuestro merecimiento, sino en el amor inagotable de lo divino. Nos anima a reconocer que, a pesar de la oscuridad que a veces puede envolver nuestras vidas, hay siempre una luz de esperanza, una promesa de renovación y redención. Este es un momento para contemplar nuestra propia capacidad de amar y ser amados, de perdonar y ser perdonados. Es una oportunidad para reflexionar sobre la justicia en nuestras acciones y relaciones, sobre cómo podemos ser instrumentos de restauración en un mundo quebrantado. La historia de Oseas, rica en simbolismo y saturada de emociones profundas, nos invita a una jornada hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. Así, mientras cerramos el libro de Oseas, no concluimos simplemente una narración antigua, abrimos la puerta a una nueva forma de vivir y ser. Este final es, de hecho, un nuevo comienzo, una invitación a llevar las lecciones de amor, perdón, justicia y restauración en nuestros corazones, permitiendo que guíen nuestras vidas hacia un futuro donde la luz del amor divino ilumine cada paso del camino. Que la historia de Oseas sea un faro para todos nosotros, recordándonos que, sin importar lo lejos que nos hayamos perdido, siempre hay un camino de regreso a casa, hacia el amor incondicional y la aceptación. Y que este viaje de retorno no sea solo personal, sino que inspire también un movimiento colectivo hacia una sociedad más justa, compasiva y restaurada, un eco del amor redentor que Oseas proclamó con su vida y su palabra.